Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Bares Mac. Ayer tuve un problema, se me cortó el episodio y no me di cuenta hasta hoy que algunos me escribieron. Pido disculpas. Esto de transmitir en vivo tiene esos inconvenientes. Pero bueno, no, hoy no se va a cortar, bueno, por lo menos eso espero. Por algo es el podcast más de prolijo del mundo, ¿no? Antes era de Apple, ahora ya directamente del mundo. Soy Robo de Visito Loco y este es un nuevo episodio de Bares Mac. ¡Vamos! El podcast más desprolijo del mundo. ¿Cómo están? Bueno, estamos viviendo un momento increíble en cripto, hace mucho que no hablo. Y es increíble lo que digo porque, sí, realmente es un momento increíble porque están todas al alza, sí, se están volviendo todas locas y están al alza. Es impresionante como uno ve estos precios y ya los toma como normalidad porque, bueno, hoy el Bitcoin llevaba, creo que no pasó a los 64 hoy. Voy a ver cuál fue el precio máximo. Sí, perdón, perdón. Estuvo en 64.863,10. Eso estuvo hoy el Bitcoin. Y parece como que fuera algo natural, ¿no? Que estuviera en ese precio, 64.863,10. Bueno, imagínense, yo les voy a contar algo. En este momento tengo el gráfico de hace un año del Bitcoin. Yo no voy a pararme a donde estuvo en abril del año pasado. En abril del año pasado, para esta fecha, a ver dónde estaba. Para esta fecha, en abril del año pasado, estaba en 8.801,04. O sea, si vos tenías 8.801,04 de dólares, ¿lo hubieras puesto en Bitcoin? Yo seguramente no. Recuerden que el año pasado estábamos igual que ahora, que parece que va a venir, porque estábamos en la segunda ola, pero estábamos en plena pandemia, que no sabíamos si el mundo se iba a romper todo. No existían ni siquiera las vacunas. Pero si me hubieran dicho, yo por ahí no lo hubiera puesto. Por ahí sí hubiera puesto 1.000 dólares, quizás. Bueno, si vos hubieras puesto 8.000, más o menos, hoy tendrías 64.641 dólares o 64.863 dólares. Ahora está un poquito bajo, ¿sí? Está en 62.888, pero parece como que fuera esto algo común. Y es muy loco, es muy loco. Pero vamos a hablar de otras monedas. ¿En qué estoy invirtiendo? Bueno, ustedes saben que yo les dije que había invertido en una moneda que se llamaba BTT. Logré cambiar. Ahora bajó muchísimo BTT. No en el precio en el que la compré. Nunca llegó a bajar menos del precio que la compré. A lo que voy, una vez que rompe, está comprobado que no vuelve a bajar. Sí, sí, perdón, no. Son monedas muy volátiles. Todas, todas las criptos son monedas muy volátiles. Mañana el Bitcoin se puede desplomar y llegar a 1.000 dólares, ¿sí? Quiero aclararlo. Bueno, denme en un segundo. Ahí está. Le rechacé el llamado a mi esposa. Vamos. Pueden creer que... Un momento, vamos a tener que cortar. No voy a poder grabar más en vivo esto, ¿eh? ¡Alemaal. 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 Por ahora, vamos a tener que tirar. No voy a poder grabar más en vivo. Gracias.